Yo soy de la localidad de Luque, nos vinimos acá 9 y media de la mañana, la verdad que la pasamos re lindo, las postulantes, personitas hermosas, obviamente logré tener afinidad con algunas más que con otras, pero la verdad que la pasé muy bien y tuve un hermoso día. Y esta fiesta aparte que es muy linda, es muy linda la calidad familiar que hay y eso también me llena mucho de orgullo. ¿Cómo se viene ahora el tema del trabajo? Obviamente viajes, representaciones. Sí, la verdad que me encanta viajar, me encanta conocer lugares, conocer gente, conocer fiestas, reinas, delegaciones, todo y la verdad que ya supe pasar por esto. Yo fui virreina de los consortistas camineros y bueno, la verdad que es algo que me gusta hacer, por algo me seguí postulando y la verdad que bueno, llevar la fiesta portando mucho orgullo y felicidad y darle para adelante. Sí, ya sos de Luque, no es la primera vez que tenés un puesto tan importante. ¿Qué se siente ser de Luque? ¿Cuántas postulaciones ya van? Van tres con esta, mi primera postulación que de reina, de la regional número 5. Mi segunda postulación fue en los consortistas camineros también, que quedé virreina. Y la verdad que hoy por hoy y en este momento siento un orgullo inmenso porque es una fiesta nacional que se encarga de darse a conocer en todo el país y la verdad es que se debe portar con orgullo porque es una fiesta muy linda, una fiesta familiar y con una comida típica, riquísima y que me encanta por cierto. Y bueno, y eso. ¿Tenías expectativas, Lucila, de estar como reina? No, sinceramente yo en cada postulación salgo y me encomiendo a Dios y siempre digo que sea lo que Dios quiera y hoy Dios quiso esto para mí, la verdad estoy muy orgullosa por mí misma y por mis logros, como lo dije recién a todos y eso. ¿Conocías a tus compañeras de Corona? No, las conocí hoy día y la verdad que son bellísimas personitas y bueno, me alegra que pueda compartir con ellas este hermoso camino. ¿Cómo llegaste a ser postulante? ¿Fue por una invitación, iniciativa propia? Esto fue iniciativa propia por un lado, pero por el otro, yo de muy chica anhelé esto, como te dije recién, yo tengo parientes nativos de acá, mis abuelos, tengo parientes viviendo acá y la verdad que siempre quise ser reina de esta fiesta o siempre quise formar parte y bueno, dada la ocasión, se me presentó de que me dieron ganas este año porque yo el año pasado estaba portando el otro reinado y bueno, quería ver si podía cumplir mi meta por el hecho de que todavía me queda un solo año de colegio, no voy a tener inconvenientes para viajar y para poder llevar esta fiesta por todo el país. ¿Quién te acompañan en la jornada de hoy? La jornada de hoy, aprovecho para decir, me acompaña mi mamá, mis suegros, amigos de mi mamá, socios del club al que represento, que de hecho ese club es de mi barrio, Club San Ignacio y bueno, y eso, y mandar saludos a todos y en especial a todos los habitantes de Calchín Oeste, que se queden tranquilos, que han dejado su reinado en buenas manos y que voy a aportar con mucho orgullo este reinado que me toca aportar hoy y bueno, dar lo mejor de mí para dejar conformes a todos. ¿Qué siente tu familia, Lucila, después de esta nominación? Mucho orgullo, la verdad que somos una familia que no espera nada de nadie, que los logros los damos, cada uno pone de sí y la verdad que mi mamá estuvo siempre, siempre me acompañó y bueno, y hoy por hoy se siente muy orgullosa también por mis logros, tanto como yo. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Bueno, Lucila, y ya en el final de este día, ¿qué es lo que sigue después de esto? Bueno, sigue ponerle ganas, seguir portando esto, recorrerme todo el país, todo lo que pueda, conocer gente, hacer amigos y dar a conocer esta hermosa fiesta. Bueno, nos encontramos aquí ya con las princesas y bueno, qué emoción, ya tenían expectativas, en este caso la primera princesa, de dónde venís, cómo te sentís después de esta gran nominación para esta corona. Hola, mi nombre es Lucía Díaz, yo vengo de la localidad de Colonia San Bartolomé, departamento San Justo, la verdad no me lo esperaba, estoy muy feliz y espero cumplir con las expectativas de la fiesta y estoy muy orgullosa de tener este lugar acá. Bueno, ¿tenías expectativas de estar acá, de salir nominada como primer princesa, nada más ni nada menos? No, para nada, no lo tenía en mente, pero estoy muy feliz, muchas gracias. ¿Y la primera vez que te postulás en un concurso de este tipo? No, es el tercero, yo ya fui reina anteriormente, soy segunda embajadora de la fiesta del arañado y ahora, bueno, me surgió esto. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ahora nos vamos a la capital de Dulce, Rollito, segunda princesa. Bueno, también para vos, ¿tenías expectativas de quedar dentro de la corona? Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias. Gracias, me llamo Melina, o loco, y vengo de la ciudad de Rollito, como vos bien dijiste. Sí, la expectativa siempre está, la verdad que después de conocer a las chicas me di cuenta que todas tenían la posibilidad de ganar, todas lo merecían. Es la primera vez que vengo a la fiesta y me encantó, la verdad que nunca había venido. Y bueno, la bañecauda, valor a 10 puntos. Bien, ¿ya venías postulándote en alguna otra oportunidad o es la primera vez? No, es la segunda vez. Me postulé para Reina de Rollito y la cual logré el título de primera princesa. Así que bueno, ahora ya logré el título de segunda y la verdad que estoy muy feliz y agradezco a todo el jurado y toda la gente que viene a la fiesta. Bueno, ¿y quién te acompaña en este sueño, en esta locura también? Y la verdad que mis papás me apoyan en todas las que yo quiero, así que bueno, hoy lamentablemente no pueden estar acá, pero vine con mi vecina, con mi abuelo y bueno, me hicieron el aguante y me vinieron para acá y bueno, están ahí esperándome para saludarme. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. De nada.